¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Vamos al segundo vídeo del día de hoy, si no has visto el primero, hazlo porque es una auténtica barbaridad. Pero vamos al segundo, 50 cosas que seguramente no te habías dado cuenta de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si sabéis alguna. ¡Let's go! Vamos al lío chicos y chicas, el vídeo está en inglés, este en el que lo dejaré en los comentarios, pero yo voy a traducir todo lo que vea para que no os perdáis ningún detalle. ¡Vamos a ello! Vale. Vamos a empezar con la bolita de Dastos. Yo no tenía ni idea que estaba eso del G-Shot. Dice, ¿alguna vez os habéis dado cuenta de ese pilar? ¡Uh, Nuke! Según dice. Parece que Nuke iba a ser un mapa de tres bombas. Porque como habéis visto, había la bomba de A, la bomba de Belpilar y el DC que estaba ahí colgado arriba. Yo nunca había visto eso. Vale, en el HUD el cuchillo es más grande que la de Kev, es verdad, pero luego la de Kev es una auténtica locura. Dice que aparecen las sombras en el juego a pesar de que haya un humo, que es imposible que pudiese haber una sombra, ¿no? Cuando hay alguien dentro del humo. Pero en Counter-Site ya sabéis que las cosas funcionan diferentes. ¡Seguimos! ¡Ah, este me lo sé! Que tú tienes el sticker como rayado, pero cuando la tiras el arma en el suelo lo tienes como base intacto. Este me lo sabía. Vale, Underpass. Hay mucha basura. Ah, y la basura es como una copia. Es una copia de espejo. Eso no lo sabía. Vale, dice que básicamente cuando disparas y sacas luego el cuchillo, aparece el humo. Y bueno, curiosidades. Vale. Tampoco lo sabía. O sea, hay una bachita que rebota y es la que no. Vale, esto también me lo sé. Que como veis aparece el baño de chico, chica y el baño de minusválido. Pero ¿dónde está el baño de minusválido? A lo mejor esa puerta se supone que iba a ser. Aquí está diciendo que a lo mejor podría estar dentro, pero no está la puerta adentro. Así que bueno, que esta señal está mal. Y bueno, que en la moneda de cinco años tiene el cuchillo del 1.6. Esto también me lo sabía. Necky, dame algo nuevo. Dice que si nos habría mostrado alguna... Bueno, si nos habría mostrado que estas oficinas estaban ahí. Yo la verdad que no. Vale, dice que la pantalla de carga de train aparece un cono justo en este sitio, pero que luego en el juego no aparece. Bueno, joder, es que estas cosas son muy frikis. Y también habla del sonido de esta caja. ¿Qué es eso? Bueno, el sonido típico de train. Ya sabéis qué es esto. Vale, en office. Dice que los antiterroristas han llegado tarde porque claro, ese hombre pobrecillo. Vale. ¡El pomo de la puerta está en el lado opuesto! Tío, estas cosas... Vale, dice que no borres y hay un cabrón que ha borrado. Bueno, la típica que hace el profesor. Vale, dice que hay sombras en todos los mapas en los que hay sol, evidentemente. Pero que en Nuke, Vertigo e Inferno no hay sol, pero que igualmente hay sombras. Cosas de Valve, ya sabemos. Vale, a mí me parece bien que haya sombras, a pesar de que no haya sol, la verdad. O sea, las cosas como son. Vale, dice que si quieres hacer las misiones de operaciones... Puedes hacer más kill con ciertas armas... Ah, si te suicidas porque vuelves al arma anterior... Que por cierto, las misiones... Ya he hablado con Staxx. Él me dijo que era buena idea que las íbamos a hacer, así que estoy a la espera de darle caña con él, ¿vale? Que sé que muchos de vosotros me lo estáis comentando. Pero no sé si prefieres que lo hagan en streaming, que suba aquí algunas... Ya me diréis. Vale, dicen que se saca a pesar 50 kilos y que por eso no traspasa balas. Bueno, y que los columpios los pueden mover... Pero sí, o sea, dice que tienen un movimiento muy extraño. Y dice que los puedes... Bueno, que se vuelvan locos. ¡Oh, puedes hacer la vuelta! Este también me lo sé. Que básicamente que con granadas y... Y demás no te puedes... O sea, no suma, ¿vale? El suicidio, pero si te tira, sí. Vale, dice que cuando acuchillas un lugar muchas veces aparece como ese cuadrado rosa. Pero dice que con el resto de sitios no lo hace, ¿vale? No sabía que había una cámara ahí, ¡ojo! ¡Ojo! Los colches, ¿eh? La típica. Vale, dice que hay dos teléfonos y dos... O un ordenador, perdonad. Pero que solo aparece con el Zoom. O si te acercas muy rápido. Como habéis visto antes, ni se notaba. Hostia, no me había dado cuenta, tío. ¿Alguien se da cuenta de estas cosas? Es que yo juego y a tomar por culo. Yo no me fijo en los detalles. Y me pasa también en los videojuegos de... En el modo historia. Vale. Mucha gente llama esta zona Hell. Porque como sabéis, se llama Cielo, ¿vale? Que es Heaven. Pues Hell es lo contrario. Por eso se llama Hell. Y bueno, esto también me lo sé. Que básicamente puedes matar a los peces... Disparando o lanzando granadas. Que es más fácil. Ya. Pescado abrasado. Las ventanas no coinciden para nada. Desde luego no coinciden. Si te concentras en los cristales... ¡Son gallinas! Vale, dice que hay unos balcones ahí. Pero ¿cómo pueden entrar la gente a esos balcones si no hay puertas? Pues oye, te saltas por la ventana. O sea, la típica, ¿no? La típica. Dicen que no sabéis si es un error. O hechos riéndose de los constructores ucranianos. Vale. Dicen que la recarga en armas está muy bien en algunas. Pero que el de la USP coge el cargador vacío, ¿no? Y misteriosamente, como veis, tiene balas. Bueno, pues... Cosas que pasan. Ah, bueno, vale. Esto me lo sé yo. Antiguamente, como veis, ponía Zeus X27 y luego en el arma ponía X21. Pero estos ya lo han arreglado en el parche que han hecho recientemente. O sea, las cosas como son. Gracias, Valve, por ocuparte de lo que realmente importa. Vale, dice que eso no está perfectamente alineado y eso me da un tic, la verdad. Vale. Y ahí dice que el cartel de la foto es antiguo. Y que básicamente el mapa ha cambiado y que eso no lo han actualizado. Vale, dice que hay objetos importantes ahí dentro. Y que hay un muro invisible para evitar que puedas meter ahí granadas, decoys, etcétera, etcétera. Vale, el magazine de la CZ, el cargador, donde están las balas, no está alineado. No aparece el reflejo del agua del modelo. Cuando alguien está plantando la bomba, pon el código con la mano izquierda. Pero cuando la planta con la mano derecha. Pero cuántas cosas hay así, Iván. Por favor, por favor, el juego está que no se puede jugar. Vale, aquí va a hablar de los graffitis diciendo que dice que es imposible alinearlos bien. A veces aparecen tres, aparecen detrás del muro. Los graffitis, la verdad, que van muy raros. Vale. Vale. Dice que está mal, bueno, esperar, que si no lo puedo explicar todo, disculpad, pero es que traducir y eso se me está liando. Que su presión va con dos P's y lo han puesto con una. Así que básicamente que lo repase Val B. Vale. Aparecen tres timbres, pero claro, aparecen dos buzones. Hay algún vecino que no recibirá los paquetes. Los fetes y los terroristas son diferentes. Sujeta la pistola de manera segura, como veis, como nos enseñan si vais a disparar. Y los terroristas al contrario, ¿no? Ponen el dedo en el gatillo, cosa que evidentemente nunca hagáis si disparáis, por favor. Vale, todas las taquillas están con un candado, menos una y que no vale para nada, no se puede abrir. Así que nada, solo podemos imaginarnos qué hay dentro. Vale, dice que en Dazos no hay gallina, pero que está esa ahí. Dice que podemos generar tres sonidos. Vamos, aquí me callo. Como habéis oído, tres sonidos. Ah, bueno, cuando saca las dagas, este también me lo sé, se menea la pantalla. Es horrible eso, tío, es horrible. Bueno, dice que hay una bicicleta en el muro, pero que no está perfectamente alineado. Estamos en Lake. Y si ponemos las sombras en bajo... ¡Wow! No lo sabía. No tenía ni idea, pero aparece el sonidito, ¿eh? Del agua. Ah, bueno, en el de Fuse aparece el código. Porque si no se olvidan. Vale, hay un restaurante ahí de puta madre. Vale. Pero dicen que hay un balcón en el cual no tienen una puerta. Bueno, un espacio que usarán para otra cosa. ¡Uh! Es fake ese lago. Es fake. O sea, no puedes hacer nada, no te hundes. Dices que es hondo, pero no pasa absolutamente nada, chicos y chicas. Y nada, simplemente puedes andar, o sea, Valve de nuevo, baiteándonos. Vale. Y bueno, eso que lo tienen que fixear, como está diciendo, que aparece que tiene dos flashes, pero en el HUD te pone que tienes una. Así que, con esto acabamos el vídeo. Yo he aprendido una barbaridad, espero que vosotros también. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y ya me diréis si queréis que os traiga este tipo de contenido traducido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!